Bueno amigos, estamos llegando ya finalmente al Valle de la Muerte. Aquí tenemos todos estos árboles resecos. La verdad es que es una pasada el paisaje. Todas las formaciones estamos rodeados de dunas. Yo creo que, mi teoría no os lo haya leído o algo, las dunas al irse corriendo. Fue un momento que esto estaba... Era una duna por encima y de ahí que son todos los árboles muertos. Una pasada el escenario. Parece artificial, hecho a TV para una película, pero no, realmente es natural. Pues nada, aquí podríamos estarnos dos horas haciendo fotos. Creo que os hacéis una idea. No es lo mismo verlo en el ordenador o en la tele, que realmente estar aquí ha valido la pena. El esfuerzo de conducir seis horas. Vamos a cruzar el trópico de Capricornio. Y bueno, hemos estado también visitando dunas, un cañón ayer. O sea que ha valido la pena el tour este de dos días por aquí. Bueno, nada, os dejo con estas espectaculares vistas. Una pasada. No sé si lo he dicho, pero bueno, estamos en Navidia. Entonces el desierto de Sossusville. Entonces es de Serviem. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.